Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo, soy asesor financiero certificado y vigilado, soy analista bursátil, económico, trader profesional, mentor en finanzas personales y profesor de economía en universidades. Hoy vamos a hablar de educación financiera en cuanto al índice MSCI Colca. ¿Qué es el índice? ¿Qué lo compone? ¿Y cómo está en estos momentos? ¿Está para comprar? ¿Está para vender? ¿Hacer un poco de historia de esa evolución del índice? ¿Quiénes son sus principales componentes? Para que entendamos por qué nuestra bolsa viene cayendo 15% en los últimos 12 meses, también casi 14% en el año corrido y por qué de pronto otros países van más positivos. El índice MSCI Colca es sencillo, es el índice de referencia de las acciones de la bolsa en Colombia. Cada país tiene un índice de referencia. En Estados Unidos tenemos el Dow Jones, que compone normalmente 30 principales compañías. Nasdaq, que compone unas compañías del sector tecnológico. Standard & Poor's 500, que tiene 500 compañías. En otros países está Cospi en Corea del Sur, está Nikkei en Japón, DAX en Alemania, FUTSE en Londres, en París, en Francia. IVEX 35 en España. También está IPSA en Chile, Merval en Argentina, Bovespa en Brasil, IPC en México. Entonces, en general, es el índice que resume si la actividad bursátil o las acciones están subiendo o bajando. Hay unos componentes. El índice Colca es como una sopa. Tienen diferentes componentes y no todos tienen el mismo peso. Las compañías con mayor liquidez, con mayor capitalización bursátil, las más relevantes del mercado, tienen mayor peso. En Colombia, Banco Colombia, Ecopetrol lideran eso. Y ya vamos a ver cómo se compone el índice. Entonces, voy a compartirles una presentación que he hecho, que he armado durante muchos años, donde les muestro cómo ha sido la evolución del índice Colca a través de los años. El índice Colca nació en el 2008. La primera canasta fue en el primer trimestre de 2008. Van 62 canastas. Y la última empieza el 31 de agosto, que es la del tercer trimestre de 2023. Entonces, actualmente se llama MSCI Colca, porque el MSCI, digamos, es el administrador del índice, pero en general es el índice Colca el que tenemos en esos momentos. Hubo un año en que no hubo un periodo, o mejor un trimestre, en el que no hubo rebalanceo. Fue en el segundo trimestre del año 2020 por la pandemia. Entonces, siempre se rebalancean canastas. Hay cuatro en el año. El segundo semestre la dejé sin poner porque no hubo rebalanceo. Se mantuvo la misma composición, pero realmente no tenía sentido porque varias compañías, de hecho, ya habían, inclusive, perdido mucha capitalización y liquidez. Y, pues, no se hizo por las condiciones financieras bursátiles a nivel mundial a raíz de la pandemia. Pero, pues, entonces ahí llevamos, deberían ser 63 canastas, pero llevamos 62. Miren lo interesante. ISA, Grupo Argos y Corficol son las tres compañías que han estado en todas las canastas desde el año 2008. En todas. Ecopetrol faltó a la primera canasta. La razón es que Ecopetrol llegó a la bolsa el 27 de noviembre del año 2007 y casi que solamente contó diciembre para esa composición de esa canasta del primer semestre de 2008. El primer trimestre de 2008 se hace con lo que había pasado hasta diciembre. Entonces, no alcanzó a tener la fuerza suficiente para entrar al índice, pero, pues, obviamente es una acción sobrada dentro del índice. También se destaca muy bien preferencial Bancolombia. No había estado en todas las canastas porque en algún momento se ponía o lo ordinario o lo preferencial y se había puesto lo ordinario. En Utreza también ha hecho parte fuertemente, Cementos Argos, BBC impresionantemente ha estado en 56 canastas, Grupo Sur, Acelcia, Canacol, prácticamente desde que llegó a la bolsa ha estado en las canastas. Da Vivienda también casi que desde que llegó a la bolsa. ETV ha estado entrando y saliendo dependiendo de nuevos emisores que iban y venían. Preferencial Aval también en algún momento no estuvo, porque pues llegó después de la composición del índice y en algún momento estuvo la ordinaria. Grupo Energía Bogotá también prácticamente desde que hizo su emisión. Bogotá en algún momento no cumplió con los criterios de liquidez. Preferencial Grupo Sur era lo mismo, estaba la ordinaria, no la preferencial. Después dejaron que estuvieran tanto ordinarias como preferenciales. Bueno, va a tener razón. Digamos, aquí está la Bancolombia Ordinaria, tuvo 36 apariciones. ¿Por qué no estuvo en otras? Porque estaba, era la preferencial. Entonces, tenerlo en cuenta. Pero básicamente hay 20 que siempre han estado, 20 especies, que son estas desde la 33 para acá. Y hay unas que son nuevas, que vienen con menos periodos, que son Promigás, Mineros, Corficolombiana Preferencial, Terpel y Grupo Olivo. Estas son más nuevas y llegaron más recientemente precisamente reemplazando otros emisores importantes que se habían ido. Por ejemplo, Isagen, por ejemplo, Cemex, Éxito, Pacific Rubiales, la misma Interbolsa. Emisores que eran relevantes en el mercado y que han ido saliéndose o del índice o de la bolsa en Colombia. Y obviamente esas últimas cinco van haciendo una historia en liquidez, pero todavía les falta frente a las demás. Muy grave, por ejemplo, que salga Nutresa. Nutresa es una compañía con 58 canastas en el índice Corca o que se vaya a ISA. Entonces continuamos. En general, se ve así las que se han ido. Entonces están en rojo y en verde. Aquí quedó Cemex como en naranja, pero está en rojo. Esas son las acciones que estuvieron en el Colcap en algún momento. Ya no están. Se salieron por alguna razón. Se cancelaron, se quebraron. Éxito salió por liquidez después de la OPA. Avianca se quebró. Isagen salió de la bolsa por una OPA. Cemex salió de la bolsa por una OPA. Pacific Rubiales se quebró. Grupo Aval está en la bolsa, pero no cumplió los criterios de liquidez. Fabricato está en la bolsa, pero tuvo 21 canastas Fabricato en el Colcap. Imagínense. Tablemax salió de la bolsa. Con concreto está en la bolsa, pero solo estuvo en 14 canastas. Es una compañía muy pequeña. Interbolsa se quebró. Hellbank desaparecida. Estuvo 13 canastas. Enca. Enca al principio estuvo en el índice Colcap 2008, 2009 y parte de 2010. Petrominerales se fusionó con Pacific Rubiales para quebrarse ambas. Coltejer estuvo en la bolsa. Estuvo en el Colcap. Bolsa Mercantil de Colombia. Precisamente en todos estos temas de manipulación de acciones de Interbolsa antes del año 2012, Bolsa Mercantil de Colombia alcanzó a estar. Biomax salió de la bolsa. Paz del Río. Entonces, liquidez en el 2008, cuando está el tema de las sopas, alcanzó a ser parte del índice. CIE, Sociedad de Ingeniería. Ahora está en parte fusionada con Terpel. Carvajal Empaques alcanzó a estar en la primera, en la segunda canasta, me acuerdo. Ellos se hicieron en el 2011, perdón. Sí, 2011 alcanzaron a estar en una canasta y ya desaparecieron. Pero miren que la más importante que está en el índice y se ha ido definitivamente es éxito, ¿no? Obviamente Avianca y Isagen. Así se va viendo. Cada vez van aumentando más las constantes. Obviamente queda el hueco de éxito. Se extraña mucho una compañía como Avianca, como Isagen, como CLH, como Prec. Y ya las nuevas que han entrado, Grupo Olívar, Terpel, Corficolombiana Preferencial, Mineros y Promigas, ahí van acentuando su recorrido hacia el alza. Ahí van. Bueno, entonces en rojo son emisores cancelados. Hicieron parte del índice, pero ya no están en la bolsa. Y en verde están en la bolsa, pero ya no hacen parte del índice. Miren la canasta del índice Colca. Esta es la canasta que va a regir para el tercer trimestre del año 2023. Tengan en cuenta esto. Bancolombia Preferencial es la número 1, Ecopetrol la número 2 y Bancolombia Ordinaria la número 3. Y de acá, este resumen. Bancolombia, entre ordinarias y preferenciales, es el 29% del índice. O sea, Bancolombia explica. Si Bancolombia no sube, la bolsa en Colombia no va a subir. Es un 30% del índice. Imagínense una sopa que un ingrediente sea el 30%. Es una gran cantidad. Ecopetrol y Bancolombia, sumando ambas, son 46%. Casi que entre Bancolombia y Ecopetrol explican casi la mitad del índice. Y si vemos las cinco primeras especies, que son Bancolombia, Ecopetrol, ISA y Grupo Energía de Bogotá, son cuatro emisores, cinco especies, que Bancolombia se está repitiendo, tiene el 64% del índice. Si nosotros queremos que el índice Colcap suba, necesitamos que suba. Bancolombia Ordinaria y Preferencial, Ecopetrol, ISA, Grupo Energía de Bogotá. Eso es lo que está moviendo el índice actualmente. El GEA, tan importante, con todos sus emisores, sacó un poco enrosado, 51%. El GEA pesa muy duro. Por eso la caída de Sura, la caída de Argos, de las preferenciales, de Bancolombia, no ayudan a que el índice suba, porque el GEA es el 51% del índice. Ya menos peso tiene Aval. Lo puse para que vean que Grupo Aval, Corficolombiana, no necesariamente tienen tanto peso en el índice, que algunos han dicho que la bolsa está cayendo por el tema de Odebrecht, con Aval y Corficolombiana. Hay un peso, pero no es tan relevante como el que tiene el GEA. O sea, GEA es siete veces superior a lo que tiene Grupo Aval en cuando el índice Colca. Las empresas del sector estatal son muy importantes. Ecopetrol, ISA y Grupo Energía de Bogotá, 34%. Pesan más que la propia Bancolombia. Y aquí vemos las últimas ocho acciones, ocho especies, mejor, que pesan menos del 1%, apenas pesan el 3,7%. ETV, Mineros, Preferencial, Corficolombiana, Terpel, ahí están casi que las nuevas. BBC, Cementos, Argos, Preferencial, Promigasi, Bogotá, no tienen mucho peso en el índice. No lo tienen. Es decir, facturan o fluctúan mejor con mucha volatilidad, pero en el índice no se afecta. Entonces, queremos que el índice vuelva a 1.600 puntos. Ya vamos a ver cómo está la gráfica. Que subo a Colombia, que subo a Ecopetrol, que subo a ISA y que subo al Grupo Energía de Bogotá. Aquí va la gráfica del índice. Es una gráfica a cierre de agosto de 2023. Pero miren lo interesante. Esto que estamos viendo nosotros, el Colca, a 1.100 puntos, es un piso. Obviamente, esto es la pandemia. Lo rompió, pero fue rápidamente que se volvió. Aquí también lo rompió un poco en abril, porque esto fue una locura lo que pasó con los mercados bursátiles. En octubre lo tocó. Todo esto es 2020. 2021 estuvo hasta 1.650. Y ha tocado este indicador, este 1.100. En julio del año 2022, elecciones. En 2023, al principio, en abril 2023 también. Y ahorita de nuevo. Es como una bola que va rebotando. Ahí hay un soporte. ¿Puede caer más? Seguramente. Yo pienso que es un nivel para comprar. Lo preocupante es que a nivel internacional, las bolsas de ISA, de Chile, IPSA, de Perú, inclusive de Estados Unidos, vienen subiendo en promedio más de 10%. De México, más de 10%. Y Colombia no se ha pegado. Entonces, ¿qué pasará con Colombia cuando haya una corrección de bolsas mundiales? ¿Va a caer este mercado abruptamente? Para mí es una opción de compra, lo que está pasando en Colombia. Estamos a precios casi que del tercer día de pandemia. Una vaina así. Entonces, vale la pena invertir, hacer el intento. Bueno, que suban Bancolombia, Ecopetrol, Curbo, NGV, EISA. Bueno, espero que este contenido les haya servido para aclarar mucho más cómo es el comportamiento del índice MCC y Colca. Y tomemos mejores decisiones. Si te gustó este contenido, sigue el canal y por favor, comparte este video. Hasta luego.